¡Adiós! ¡Buenos miembros! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los Olíos! ¡Seguís por mi! ¡Aplorando! ¡Sólo Trae! ¡Sólo Trae! ¡Sólo Trae! ¡Sólo yo te vuelvo! ¡Suy la calzada! ¡Sufruye! 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 ¡Sólo Trae! que no es fácil que no se puede que quitar y llorar con el palo y se puede jugar no se puede no se puede no se puede no se puede esta noche quiebra vamos no se puede no se puede ¡Arriba, arriba, arriba! de canción que es el mundo mis casillos que te desplieguen si se desplieguen si se desplieguen si se desplieguen no te desplieguen ¿Vecino? ¿Qué pasa? ¿Vecino chismoso? ¿Vecino chismoso? ¿A mí también sigo por ahí? ¿Sí les he visto bien? ¿Con quién está? ¿Allá estábamos con quién estábamos? ¿Con quién estábamos? ¿Allá estábamos con su padre? ¿Con quién estábamos con su padre? ¡No es la cagadra! ¿Eso es su papá? ¿Ah? ¿Eso es su papá? ¿El otro? ¿El otro? ¿Acá ven sin hermanos? ¿Qué es eso de hermanos? ¿Qué es eso de hermanos? ¡Esta lucha es la lucha! ¿Adiós? ¡Oy! ¡Señor y señoras y señores! ¡Y por lo que se les ha sentido! ¡Sachicho Viejo! ¡Oye! Los olivos La gente de La Coria, Fauja, la gente de San Juan, ¡Fuera! ¡Sinior! ¡Gachetón! ¡Ay, ay! ¡Felote! 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 ¡Fel Octo, picaflores, oroya, nervo, orgullo, los metalzupis, papas, papas allá abajo, tumba, ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? ¡De pie en mi piel! ¡Hmalte! ¡Huye, huye! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me gustan? ¿Por qué, por qué, por qué no me gustan? ¡Hußamos, hußamos, h reliability! ¡Helé a los pies! ¡H Пом use my spade! ¡H seperti, por qué, por qué, por qué, me gustan me gustan! El final no tiene espalda El final no tiene espalda ¡Fuentecilla! ¡Toma te cita! ¡Toma te cita! ¡Salud! ¡Eh! ¡Salud a vencer a mesa! ¡Fuentecilla! ¡Fuentecilla! ¡Más mesa que vencer! ¡Fuentecilla! ¡Fuentecilla! ¡Salud! ¡Fuentecilla! 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 Bueno, vamos, vamos. ¡Está normal, huevo! ¡Está normal, huevo! ¡Está bien, huevo! ¡Está bien, huevo normal, mírame! Toma así normal Si no me gustan Pasa de Caca Pasa de Caca Para Pasa de Caca Calacho Pasa de Caca Yo no veo nada Porque Porque Venga Porque 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 Si Cuántame Mira lo que me paga Mira lo que me paga Más 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 Amigos Tienen cerveza Hoy Quiero tomar Por besa Amigos Amigos Tienen cerveza ¡Ahora no estamos! ¡Ahora no estamos! ¡Oye, quiero tomar! ¡Ponemos! ¡Ya levántense! ¡Ya estamos! ¡Sí, pero ya está! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Ya llegué! ¡Ya está así! ¡Ya está cantando! ¡Levántense! ¡Salud, paixita! ¡Ahora no estoy! ¡Yo me sirvo! ¡Yo me sirvo! ¡Yo me sirvo! ¡Yo me sirvo! ¡Ahora no! ¡Ya no se viene! ¡Ahora no es lindo! ¡Que se llama! ¡Y diga este amor! ¡Ahora no se viene! ¡Venga este amor! 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 ¡Familio! 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 ¡Saludos Machuera! ¡Los Chastallos! ¡Familio! ¡Familio! ¡Ya no te busques ya! ¡Ya no te llames derraciadas! ¡Ya no te busques derraciadas! ¡Ella es el que se abandonó! Porque cada vez que tu marido tomó de tu casa ¡Esa es ella! ¡Ale la grama! ¡Ale la grama! ¡Ale la grama sin crédito! ¡Y la grama! ¡Se te ha hecho todo el crédito! ¡Habá Crisipa! ¡Voliva! ¡Papia! ¡Los Chastallos! ¡Los Chastallos! ¡Voliva Sufiva! ¡Los Chastallos! ¡A Satanás! Te aprovecho de mi cuerpo y a ti haciéndete hablar de tu marido. Tú no subiste a mí tan logrado que a mi cariño lo has tratado más. Solo creí que no te saldrá como un sol. Solo creí que no te saldrá como un sol. Solo creí que no te saldrá como un sol. Tú no subiste a mí tan logrado que a mi cariño lo has tratado más. Solo creí que no te saldrá como un sol. Fuerte. Fuerte. Solo creí que tu saldrá como un sol. Tu te saldrá como un baboso. Fuerte. Perúusto. No te saldrá como un sol. en plan, hace cumplir en el mundo de Perú, desgañar en el mundo, y se rompe y se llenar en el camino, en plan si, si, si yo soy Juan Pedro Rosales Ortega el único el único de Atención Perú el un príncipe bolino se lanza a la presidencia, atención a luz príncipe bolino se lanza a la presidencia a la presidencia de la paz de la escuelita de mi tipo príncipe príncipe este es un pueblo un padre matado un cubano un cubano ay ay y adores una marca príncipe bolino no hagas dicho eh 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 ¿Qué pasó? no qué mal estuvo eh 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 con la cintura, con la cadena, con el cobrito, con el cobrito, con el cobrito, con el cobrito, con el cobrito. ¡Una paquita! ¡Una paquita! ¡Gol! 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 ¡Amigos, amigos, un aplauso! ¡Venga a la paz de la cintura, bolido! ¡Que torna barragia y aplauso!